Sin igual, giraba una vez con alas en los pies Prendábamos desde la furia que había en su bailar Y cuando hacía la cara a mí, entonces pregunté ¡Marica! De un ligero al color Su mirar, su bailar activa todos los corazones Y tú me puedo lo vas a contar Así se deben de cosas y deseos de bailar Me han pedido al orno más cuando salí bailando esta barba Muy triste me y me respondió, soñándome feliz Y el próximo baile que baila sería para mí ¡Wow! 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 Pam, 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 pam Voy triste y me respondió sonriéndome feliz Que el próximo baile que yo haga sería para mí ¡Wow! 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 El día de Estados Unidos es un ritmo que rápidamente...